...de gremio 2 a 0 frente a la chiva de Guadalajara, la formación de Sebastián Lazaroni, el ex entrenador de los brasileños en la Copa del Mundo Italia 90. La apertura al marcador cuando estaba finalizando la primera etapa. En el alarde a los 47, Ronaldo. Vencía a Sedano y la apertura al marcador con el 1 a 0. Después, gran pase. Mejor definición todavía de Beto. El excelente pase había sido de Ailton para la victoria de gremio en su estadio 2 a 0.